Sueño cuando era pequeño, sin preocupación, en el corazón Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, eh-oh Solo te veo, solo te deseo, eh-oh Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime, Sofía, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada, Sofía Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, eh-oh Solo te veo, solo te deseo, eh-oh Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada, sigo sin tu mirada, sigo sin tu mirada Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada, sigo sin tu mirada, sofía Dime, Sofía, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy, hoy, 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 mi vida social, sin tu mirada, sin tu mirada social. Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó, sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. Ya no te creo, ya no te deseo, solo te dejo, solo te deseo. Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo, dime, Sofía, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy, hoy, 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 hoy. Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, Sofía. Y por qué no me dices la verdad, sigo, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada. Dime, Sofía, dime, dime, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime, cómo te mira, mira, Sofía, sin tu mirada, sigo, sigo. Sueño, cuando era pequeño, sin preocupación, en el corazón, sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo, solo te deseo, solo te deseo. Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo, dime, Sofía, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy, hoy, 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 hoy. Mira, Sofía, ya apareció. Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo. Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo, dime, mira, Sofía, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy, hoy, 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 hoy. Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, Sofía. Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó, sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. Ya no te creo, ya no te deseo, solo te deseo. Solo te dejo, solo te deseo. Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo, mira, Sofía. Ah, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy, hoy, 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 hoy. Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, Sofía. Y por qué no me dices la verdad, sigo, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación, en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te veo, solo te deseo. Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo, dime, Sofía. Sofía, cómo te mira, dime, cómo te mira. Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy, hoy, hoy, hoy. Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, Sofía. Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. Ya no te creo, ya no te deseo, eh, oh. Solo te veo, solo te deseo, eh, oh. Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo. Dime, Sofía, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy, hoy, hoy, hoy. Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, Sofía. ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada, Sofía. ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada. Dime, Sofía, cómo te mira, dime, cómo te mira. Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo. Dime, Sofía, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy, hoy, 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 hoy. Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, Sofía. Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo. Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo. Mira, Sofía, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime, que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy, hoy, hoy, hoy. Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, Sofía. Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó, sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo volar. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Preocupación en el corazón, sigo viendo que el momento se desvaneció, desapareció. ¡Ay, qué lindo! Ya no te creo, ya no te deseo, eh, oh. Solo te veo, solo te deseo, eh, oh. Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo. Mira, Sofía, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy, hoy, hoy, hoy. Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, Sofía. Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó, sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. Ya no te creo, ya no te deseo, eh, oh. Solo te veo, solo te deseo, eh, oh. Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo. Mira, Sofía, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy, hoy, hoy, hoy. Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, Sofía. Y por qué no me dices la verdad, sigo, sin tu mirada, Sofía. Y por qué no me dices la verdad, Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo. Dime, Sofía, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy, hoy, 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 hoy. Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, Sofía. Sueño, cuando era pequeño, sin preocupación, en el corazón, sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo, solo te deseo, solo te deseo. ¿Cómo te mira, dime, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy, hoy, 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 mi vida, Sofía. Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. ¿Qué? Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo. Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, mira Sofía, cómo te mira, dime cómo te mira, dime sé que no, sé que no, sé que solo, sé que yo no soy, oi, 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 mira Sofía, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía, y por qué no me dices la verdad, sigo sin tu mirada, Sofía, y por qué no me dices la verdad, Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, dime sé que no, sé que no, sé que solo me dices la verdad, me dices la verdad,sofía, ¿qué nos ayuda?